Sin personas o entidades en dar su opinión al respecto, se presentó la primera audiencia pública respecto al proyecto de ordenanza que autoriza al Intendente a concretar un endeudamiento con asociaciones mutuales financieras y bancarias. En otro orden, Ediles trataron el proyecto para la creación del registro de microempresas productoras de elementos artesanales. Dependerá del área de bromatología del municipio y esta será la autoridad de aplicación. La ordenanza será revisada en comisión por los Ediles. Nosotros veíamos que en estos tiempos, sobre todo en los tiempos de pandemia, había muchos emprendimientos relacionados con la producción y elaboración de alimentos, sobre todo en cocinas familiares, que generan un empleo y que de alguna manera tenían que estar regulados. Por eso es que pensamos en esta ordenanza, como una manera de acompañamiento a estas personas. Con la aprobación, el interesado estará en condiciones de iniciar el trámite de habilitación, que tendrá una duración máxima de un año, quedando exento de tasas municipales durante dicho periodo. Finalizado el año, en los casos que la microempresa aumente la escala de producción, llegando a distribuir en comercios, el emprendedor deberá recategorizar su emprendimiento. Otra de las cuestiones es que la autorización otorgada por el municipio permitirá la comercialización de los productos registrados también en feria, en exposiciones, en locales previamente habilitados. La inscripción será acreditada a través de la emisión de un certificado, justamente de la autoridad de aplicación. El registro se hace a través de un acta compromiso, con distintos datos en los que se les requiere. El objetivo es acompañar a los microemprendedores, porque sobre todo el año de pandemia creció mucho y es favorable eso. Por eso me parece que el Estado tiene que estar al lado de ellos acompañando. Y también está la responsabilidad del Estado del control sobre que esos productos que llegan al consumo de los vecinos estén regulados dentro de ciertas normas, por la seguridad, higiene, seguridad. Esta bárbara me parece la parte de controlar y de trabajar en pos de mejorar ese servicio. Pero, ¿cómo lo acompañamos al emprendedor a que pueda realizar esto? Y que a lo mejor en un año esté inscrito en comercio e industria porque mejoró su emprendimiento, porque creció y porque puede salir del emprendimiento pequeño y ya ir a comercializar en los comercios o en alguna otra ciudad, a lo mejor en algún otro convenio, lo que fuere. Digo, esa es la pregunta que surge de ver un poco también la ordenanza en general, ¿no? Cuando la gente se acerca, porque tiene un emprendimiento de elaboración de empanadas o de lo que sea, como vos decís, se acerca, de ahí brindar un acompañamiento que sea de manera progresiva. O sea, ellos, ellas lo van a acompañar, van a ver qué es lo que se necesita y demás y de a poco van a llegar al estado ideal. Y ese acompañamiento no solamente va a ser desde el área de bromatología, sino también desde el área de comercio a través del programa Emprendamos, porque se van a poder a lo mejor inscribir dentro del programa. Sí, recordemos que vienen de la economía social. Por eso digo, ¿cómo los ayudamos a eso? Y va a decir de los dos. Y desde desarrollo social también, a lo mejor brindando un acompañamiento en las primeras instancias.